...autor de esta información, que no es otro que el subdirector de OK Diario, don Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué está haciendo exactamente el gobierno en el Valle de los Caídos una vez que sacó a Franco tras 44 años de estar enterrado allí con un decreto de urgencia? Bueno, lo que está haciendo yo creo que se resume con una palabra que es show, que es opacidad con respecto a otra medida, que es el tema de los indultos, que es tapar lo que está ocurriendo y la polémica que tiene la población por un motivo tan obvio como que se está dedicando a pisotear la Constitución y no se le ha ocurrido otra cosa que montar poco menos que una especie de show mediático anunciando que va a exhumar las tumbas, que ni siquiera son tumbas, son osarios, realizando, porque lleva ya años además, realizando determinados agujeros en las paredes de la Basílica. Hay que recordar que en una de las paredes de la Basílica se encuentran, pero no a los mismos niveles, las galerías donde se encuentran los osarios, las cajas dentro de las cuales están los restos mortales de los antepasados, de familiares que murieron en la Guerra Civil y que en estos momentos pues algunas de ellas están siendo reclamadas por parte de los familiares actuales. Otros, directamente todo lo contrario, han dicho que por amor de Dios que se les deje descansar en paz y que no se remuevan las cajas. La cuestión es que este gobierno, como no se le ocurrió otra cosa, pues jueves de la semana pasada lanza a través de ese medio de comunicación que tanto le gusta, una cosa así muy sesuda, que es Twitter, Carmen Calvo, lanza un mensaje diciendo que ya cuentan con la licencia de obra, una licencia de obra, dice para empezar las exhumaciones. Bueno, punto uno, desde el punto de vista jurídico, acabo de descubrir yo que con una licencia de obra te puedes dedicar a abrir cajas donde hay restos mortales. No sé, alguien se lo debería explicar a esta persona que alardea de ser profesora titular de Derecho Constitucional. Bueno, me refiero a Carmen Calvo. Con una licencia de obra tú puedes hacer obras, no puedes abrir cajas donde están restos mortales. Pero no contentos con ello, empiezan otra vez con la historia de vamos a empezar a horadar, vamos a empezar a sacar las cajas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay una fundación, la Fundación para la Defensa del Valle de los Caídos, que ya ha llegado a un punto en el cual después de recibir más de 70 y pico cajas, perdón, carta, de gente diciendo las cajas, las arcas donde están los restos de nuestros familiares, no queremos que se toquen, cuentan además con el respaldo de 200 y pico familias más que se van a ir sumando a esas protestas. Y no solo han remitido esas cartas de queja a los responsables de patrimonio nacional, sino que directamente lo que han decidido es sacar a la luz determinada información. Y esa información, como recogíamos hoy en OK Diario, mañana, por cierto, va a haber más entregas, porque es lamentable lo que están haciendo desde el punto de vista o desde la labor del gobierno, han empezado a contar que ya a partir del año 18 se empezaron a hacer agujeros en las paredes, empezaron a poner poco menos que una especie de escaparate, porque es que además lo han acristalado, para que determinadas familias puedan pasar y ver a través de los agujeros las cajas donde están los restos mortales. ¿Cuál es la cuestión? Que no contentos con este show mediático patético, lo siento porque lo primero que está haciendo es faltar al propio respeto de esas familias, si tienes que hacer esto lo tendrás que hacer bien, si te han pedido que yo respaldo y respeto por completo el derecho de cualquier familiar a pedir los restos de sus familiares, tendrás que hacerlo bien, con un permiso, no con una licencia de obra, sino con un permiso para tratar restos mortales, tendrás que hacerlo con garantías para la propia estructura de la basílica, están perforando sin ton ni son, se les ha advertido de que tengan cuidado con la estructura de la basílica y yo creo que simplemente con ver las fotografías que llevamos en el periódico la gente se puede hacer a la idea, son literalmente butrones realizados en la pared donde les enseñan cajas donde están restos mortales y ya el colmo del Sainete llega cuando resulta que se ponen ahora a dar en la planta tercera sin tener en cuenta, porque ni tan siquiera parece que hayan consultado los planos, que las galerías donde están los osarios, las cajas, no van al mismo nivel que los pisos de la basílica y por lo tanto en un piso normalmente van dos galerías de osarios, han perforado en el piso tercero y resulta que lo que han accedido es a cajas de la galería cuarta, no de la galería tercera y han enseñado a gente los restos de sus familiares cuando no son sus familiares. Pero por otra parte, don Carlos, cualquiera que haya leído un poco la historia de cómo se llevaron los cuerpos de los fallecidos en la guerra civil de ambos bandos, cómo se llevaron al Valle de los Caídos, sabemos que se llevaron en cajones que contenían al menos 10 cuerpos. Pasados 80 años desde la guerra civil y casi 50, 60, desde que se llevaron allí y fueron exhumados de su primer lugar de enterramiento para meterlos en esos cajones, esos huesos, por lógica, yo no soy forense pero entiendo que estarán mezclados unos con otros, por tanto, identificar cada uno de los huesos completos de una persona que creo que un cuerpo humano puede llegar a tener más de 150, 200 huesos, una cosa así, creo que eso es una labor absolutamente inviable, teniendo en cuenta además que, según yo he leído en tiempos anteriores, algunas de esas plantas de los columbarios se han desplomado por el paso del tiempo y las humedades que padece la basílica excavada dentro de la montaña de Colgamuros. Mira, tienes toda la razón, es más, para que te hagas una idea en concreto, los restos que se han estado enseñando desde el año 18, en su mayor parte corresponden a restos que fueron inscritos en un primer momento en el valle como restos desconocidos. No se sabía de quién había entrado. Vamos a ver, posteriormente la gente que está defendiendo el mantenimiento del valle, que lo protege y que lo está cuidando, ha hecho un inventario y ha ido más o menos adivinando quién puede estar en cada caja, en cada osario. Han ido eliminando porque aparecían partidas duplicadas, hay algunas en las cuales tienen un nombre y les faltan apellidos, hay otras en las que por el origen de la caja que estaba anotado muchas veces en los osarios, estaba anotado con tiza, han conseguido más o menos saberlo, pero como tú estás diciendo, una prueba científica que desde el punto de vista jurídico asegure o garantice que los restos que estás viendo son los de tus familiares y no son los de otros familiares, cuidado porque no existe. Y a partir de ese momento hay una cuestión de derecho y de garantías judiciales que es obvia y repito, yo en ningún momento estoy diciendo que esa gente, a mí me da olímpicamente lo mismo la procedencia ni por lo que peleó la gente que peleó por España. Oye, cada uno estaba en un bando por un determinado motivo, hicimos la transición, hicimos una serie de normas precisamente para que todos nos entendiéramos y a partir de ese momento aquí se respetan los derechos de todas las personas republicanas que combatieron el bando franquista y cualquiera de los que esté ahí porque sus familias tienen todo el derecho del mundo a tener donde ellos quieran, todos, repito, todos, a tener donde ellos quieran los restos mortales de sus familiares. ¿Cuál es el problema? Que aquí desde el punto de vista jurídico no se sabe exactamente qué osario se está abriendo, no se sabe si efectivamente esos restos corresponden a una persona o corresponden a otros. Y lo que está haciendo este gobierno no es intentar garantizar el derecho de las familias a poder acceder y a poder rezar o a poder recordar o a poder dar sepultura donde le dé la santísima gana, que repito, todos tienen derecho a ello, no lo está haciendo, no lo está garantizando. Lo que está haciendo es un show, está haciendo un show. Don Carlos, otra cuestión que surge al hilo de esta actuación del gobierno es que ha habido, según la información que publica usted en OK Diario, al menos 70 familias que han manifestado por carta, primero acreditando ser descendientes de los fallecidos enterrados allí y después han manifestado su expreso deseo de que no se toquen los restos de sus antepasados. Si el gobierno vulnera eso, ¿podría tener que hacer frente a alguna acción por parte de estas familias ante los tribunales? Totalmente, vamos a ver, esta gente como pisotea de forma habitual la Constitución, la Carta Magna, pisotea leyes, leyes orgánicas, pisotea todo lo que tiene por delante y todo aquello que respete derechos y libertades, se cree que lo puede hacer sin fin. No es verdad. Vamos a ver, la gente que tiene los restos mortales de sus familiares en el Valle de los Caídos tiene todo el derecho a exigir un respeto a sus restos. Repito, los de un lado y los del otro. Unos pueden pedir que se saquen, pero antes de sacar esos restos tendrás que realizar determinadas pruebas. ¿Cuál es la cuestión? Y lo sabemos todos. Vamos a ver, ya se han hecho estudios acerca del coste que podría tener esta medida. Estudios que tendrían que partir directamente de tener una muestra de cotejo para el ADN y comprobar muestras de los restos óseos que permanecen en esos osarios para poder comprobar si corresponde con el ADN. En muchísimas ocasiones va a ser imposible, literalmente imposible. Y en caso de que sea posible, lo que vamos a tener es un coste muy elevado. ¿Este gobierno está dispuesto a tener ese coste? Pues yo creo que es evidente que no. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo un show mediático para taparlo. Pero yo, de verdad, yo le pediría a la gente que está en estos momentos confiando en este gobierno y que dice, no, por primera vez nos permiten entrar en el Valle, el Valle era franquista, hay que hacerle agujeros, hay que sacar corriendo las cajas. Tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que les dé la gana. Pero yo simplemente les diría una cosa, ¿de veras se creen que con este mecanismo están garantizando sus derechos? ¿O lo que están haciendo es utilizar sus derechos para generar una cortina de humo que tape otros escándalos de este gobierno? Están utilizando a esta gente. Esta gente, claro, que tiene derecho a pelear por sus familiares, pero es que los están utilizando, literal y vilmente. Esto no es proteger los derechos de sus familias. Para proteger los derechos de sus familias, tú constituyes una comisión técnica, no llena de personas adscritas a tu partido, no, una comisión técnica, donde historiadores, donde gente especialista en materia forense analice cuál es la mejor manera, que empiece a analizar la procedencia de los cuerpos y a medida que se van identificando, se les va comunicando a las familias sin hacer un show, sin lanzarlo a bombo y platillo, sin llevar a familias con todos los medios detrás para que les fotografíen cuatro lágrimas. No, esto se hace de una forma humana y cuando no lo haces de una forma humana, lo estás haciendo de una forma politiquera, porque esto no es política, esto es politiquerismo y esto es utilizar a la gente para tu fin. ¿Y cuál es tu fin? Tapar todo el resto de escándalos. ¿Cuál es el problema que tiene este gobierno? Que como cada semana genera tres o cuatro escándalos de altitud máxima, tiene que estar generando tapaderas para los tres o cuatro y ya no saben ya ni qué utilizar. Pues al hilo de eso, la última pregunta que quería trasladarles, precisamente, hemos conocido que se va a empezar a hurgar, por así decir, en los columbarios del Valle de los Caídos, justo después de que el gobierno indultase a sus socios delincuentes. Y yo me pregunto, puesto que va a haber más medidas polémicas, ¿qué otras cosas se intuye usted que puede intentar hacer el gobierno con el Valle de los Caídos para usarlo como cortina de humo para distraer la atención de esos otros asuntos realmente graves? Pues no lo sé, pero vamos, algunas ya han sonado, ¿no? Por ejemplo, lo de ir a por la tumba de Primo de Rivera, pues una cosa que ya ha sonado, ha sonado y se ha hablado y lo pidió Podemos, quitar directamente la cruz, se ha hablado de cerrar la basílica y retirar la licencia que tienen de utilización de esa basílica a los monjes que están ahora allí, no lo sé, yo gracias a Dios yo no tengo la mentalidad de esta gente y gracias a Dios la mentalidad que tengo y el cerebro que tengo lo utilizo para intentar buscar medidas que ayuden a España, no para ayudar medidas que ayuden a Sánchez, yo no lo sé, o sea, este señor y su gabinete comandado por Iván Redondo hay que reconocerles que tienen una mente muy imaginativa para cosas que solamente sirven para enfrentarnos y una mente muy poquito desarrollada para cosas que sirven para construir España, yo no sé, lo que espero literalmente es que los echemos del gobierno por las vías más democráticas pensables que son obviamente las urnas que se convoquen unas elecciones y que se vayan rápidamente el gobierno antes de que pongan a funcionar al 100% esa máquina de inventar delirios que tienen metida en Moncloa. Pues seguiremos muy pendientes de la evolución de este asunto porque francamente es una falta de respeto tratar así un monumento donde están los restos de 33.000 personas, merecería mucho más respeto y por cierto merecería también que Patrimonio Nacional conservase adecuadamente el Valle de los Caídos porque tanto la Basílica como el resto de edificios del monumento están muchos aspectos deteriorados, hay muchas cosas que arreglar y allí no se hace el más mínimo mantenimiento para que ese lugar tenga unas condiciones de conservación dignas. Don Carlos Cuesta, Subdirector de OK Diario, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Ana.